¿Cuáles son los proyectos y EBTs? O startups en distintos estadios y la primera de ellas, pues como ya hemos avanzado, es la startup de Begoña Ferrari que ha participado en la primera edición del programa de aceleración de Dinamiza y nos va a contar, pues aparte de presentar su spin-off, pues también nos va a contar cuál ha sido su experiencia en Dinamiza y que esperamos que haya sido buena. A ver lo que nos cuenta. Y la charla suya se titula Colfit, pivotamos. Yo creo que no es la primera vez que oímos lo de pivotar esta mañana. Pues así. Begoña Ferrari es ingeniera y doctora ingeniera de minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Es científico titular del Instituto de Cerámica y Vidrio, donde lidera un grupo de investigación enfocado al comportamiento coloidal de partículas inorgánicas en medio líquido. Tiene 150 publicaciones científicas y 6 patentes. Y ha dirigido 8 tesis doctorales y más de 40 trabajos fin de grado máster. Es editor asociada al Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Y desde 2016 es también la secretaria general de esta sociedad. Y, como os decía, ha participado en el primer programa de aceleración de Dinamiza. Gracias, Begoña, por venir. Bueno, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, Bea, Javier. Y muchas gracias, Luz, por invitarme a contar mi experiencia. Bueno, yo me lo habéis preguntado. Mi experiencia ha sido fantástica. Además, he sido una alumna rebelde, ¿verdad, Luz? Que he sido una alumna rebelde. Y fijaros, aquí estoy contando mi experiencia. Así que ha sido magnífica. Lo hemos pasado muy bien. Y digo que lo hemos pasado porque he tenido la suerte de que parte de mi grupo de investigación se haya lanzado la aventura conmigo. Y hemos sido cuatro personas las que hemos hecho y seguido el programa de Dinamiza. Y la verdad es que os lo recomiendo. Es una experiencia que une mucho. Y, al final, bueno, pues deciros que realmente los socios fundadores de nuestra EBT es el grupo de investigación. O sea, que al final a la gente le ha gustado lo de lanzarse a la aventura de buscar un mercado, de buscar negocio y de poner en práctica mucha de la ciencia que hacemos en el Consejo. Bueno, yo he puesto aquí la palabra pivotamos porque realmente es una palabra que marca la diferencia durante el curso. Pero también creo que nosotros estamos muy acostumbrados a pivotar en ciencia. Pivotamos muchísimo cuando pedimos proyectos. Si echáis la vista atrás, yo llevo 25 años en esta casa y he pivotado varias veces pidiendo proyectos. Me he ajustado a cada uno de los programas nacionales e internacionales que me han pedido primero unos retos sociales, luego otros. Y he modificado mucho mi investigación para los clientes, que al final son las personas que me dan la financiación para seguir investigando. Así que pivotar no solamente se pivota en un negocio, se pivota también en investigación. Por supuesto, deciros y presentarme. Este es el Instituto de Cerámica y Vidrio, que está en el campus de Canto Blanco de la Universidad Autónoma de Madrid. Es un centro del Consejo dedicado al ámbito de materiales. Y mi grupo de investigación lo lideramos dos científicos titulares, Antonio Javier Sánchez Herencia y yo. Y bueno, pues ahí os pongo a mis chicos. Muchas de la gente que trabaja con nosotros, ahí están mezclados pre-doques, post-doques y proyectos fin de máster y grado. Y en concreto, pues la foto del fin de curso de junio del año pasado. Bueno, ¿y yo qué hago? Pues hago esto, ¿no? Yo trabajo en química coloidal. Procuro poner partículas en suspensión y separarlas unas de otras en un medio líquido. Y con esta ciencia me dedico a hacer una cosa que se llaman suspensiones. Bueno, la suspensión recibe muchísimos nombres en inglés y en español, dependiendo del ámbito en el que se trabaje. Y con estas suspensiones yo hago materiales. O sea, fabricamos materiales, estudiamos cómo se pueden fabricar materiales. Y por supuesto, hacemos patentes, ¿no? Creamos patentes. Y bueno, mi historia aquí comienza cuando patentamos una idea que teníamos en investigación. También nosotros éramos un grupo que teníamos cierta experiencia en transferencia industrial. No es la primera vez que teníamos una patente. Ya la habíamos hecho algunas veces. Habíamos tenido más patentes. Y además, bueno, pues trabajábamos en muchos ámbitos, en muchas experiencias o tecnologías disruptivas. Y bueno, pues como científicos que somos, tampoco se nos daba mal ir a los congresos a hacer networking, ¿no? Así que teníamos, pues digamos, un poco todos los ingredientes para empezar un curso de este tipo. ¿Y qué pasó? Pues pasó que, qué tristeza, ¿no? Nos llamaron para ir a ver, a tener la primera entrevista, a ver si éramos unos posibles candidatos para hacer el curso de Dinamiza. Y bueno, ¿y qué veis en esa transparencia? Pues que está muy blanca, ¿no? Bueno, pues fui absolutamente incapaz de comunicar a estos señores que era lo que nosotros hacíamos. Y salí bastante decepcionada de... Ellos también, ¿eh? Me lo han confesado después. Y yo salí muy decepcionada de esa reunión y pensando que, por supuesto, no íbamos a ser candidatables, ¿no? Y me dio mucha pena porque, como investigadora, yo quería desarrollar esa idea. Y muchas veces que patentamos y la dejamos muerta, la patente, ¿no? La vendemos a otra empresa y nosotros queríamos que esa patente tuviera una finalidad. Y al final yo fui incapaz de pensar que mi grupo de investigación atesora un recurso intangible, que es el conocimiento, y no se lo pude decir. Y que realmente hemos generado una innovación. Y en este caso lo hemos generado en una tecnología que está absolutamente de moda, ¿no? Que es la impresión 3D. Y esto tan sencillo que os acabo de decir ahora y que seguro les hubiera convencido, pues yo durante 10 minutos fui incapaz de explicárselo. ¿Se acuerdan? Y claro, ahora lo hago y lo hago así. ¿Por qué? Pues porque he ido al curso de dinámica y he aprendido a decir muchísimas cosas que antes no sabía decir. Y bueno, pues eso, cuando nos dijeron que sí, que misteriosamente les había parecido interesante mi introducción a la tecnología que habíamos desarrollado, pues en equipo pensamos que era necesario establecer una propuesta de valor de nuestra idea. Hacer una propuesta de valor y validar nuestro producto, que son las dos cosas que Luz os ha explicado hoy, que es lo que realmente nos enseña el curso de dinamiza. Además, ya he puesto dinero, ¿vale? He puesto dinero porque es que en el curso de dinamiza hemos aprendido a contabilizar muy bien qué es lo que cuesta esto, ¿no? Y a nosotros nos ha costado un dinero estar ahí porque hemos puesto al servicio de esta idea, durante cuatro meses hemos puesto el grupo de investigación. Os van a decir que esto es cuatro meses, una vez cada quince días, una mañana y veinte horas de trabajo. No es verdad. Es muchas horas de trabajo. Son muchas horas de trabajo, pero merecen la pena. Pero merecen la pena. Porque si no sirve para montar una BT, por supuesto vais a rellenar el impacto a las mil maravillas. Eso está clarísimo. Así que yo, desde luego, os animo. Es una cosa divertida que merece la pena hacer. Y, bueno, pues nos han ayudado a proyectar a futuro nuestra tecnología. Esta es la primera transparencia con la que abre cada quince días los deberes que ponemos en dinamiza. Y aquí hay dos cosas que os quiero llamar la atención. Una es el número de clientes. Efectivamente, yo fui una de las que pensó que ni de suerte iba a hablar con treinta clientes o quince clientes a la semana. ¿Con quince clientes a una BT que no existe? Pues sí, he hablado con más de quince clientes y con más de sesenta y con más de setenta y seguimos hablando. Hemos agitado el árbol y han caído muchísimas manzanas. Entonces, ahora corremos con la cesta para coger las manzanas. Y otra cosa importante es el grupo de investigación que veis ahí que efectivamente nos ha acompañado o me ha acompañado en esta fantástica aventura. Os llamo la atención de estos cuadrados que forman el Canvas en que leáis en la parte de la proposición de valor que nosotros llegamos pensando que queríamos vender soluciones ingenieriles. Nosotros nos dedicamos a procesos. Claro, yo decía, soluciones ingenieriles, claramente, es lo que hacemos en investigación. No, al final nos convencieron y tenemos ahora muy claro que estamos vendiendo un producto y qué producto estamos vendiendo y quiénes son nuestros clientes. Y de una forma interesante que veréis al final, hemos vuelto a las soluciones ingenieriles, pero por otro lado, por otro lado del que habíamos pensado nosotros al principio. Y claro, pues cuatro semanas de curso nos llevaron a estar de pie allí con nuestros deberes hechos una mañana y escuchar de luz que con nuestra propuesta de valor de soluciones ingenieriles no teníamos ni un solo cliente. Eso es lo que pone ahí, ¿no? Tenéis que enfrentaros a la realidad. No tenéis ningún pedido. Y fue verdad y nos pusimos tristes otra vez porque no teníamos ningún pedido y no sabíamos qué hacer. Y efectivamente, en ese momento pivotamos. Pivotamos realmente dentro del curso. Nos sentamos los cuatro que estábamos involucrados en las clases y pensamos que había que buscar un producto y que había que seguir el curso. Pensamos qué es lo que era la demanda más fuerte que habíamos tenido. Pensamos que era una del ámbito bio. Y lo planteamos los siguientes quince días, ¿no? Pues llegamos con nuestra propuesta. Y a partir de ahí, pues desarrollamos un modelo de negocio. Un modelo de negocio que, como veis aquí, pues tiene muchos papeles y muchos post-its de mucha gente ahí porque realmente esto es lo que nos ha ocurrido, que vamos como locos desde entonces. Pero hemos aprendido que tenemos, además, recursos tangibles propios, que necesitamos buscar una inversión, que tenemos a la gente del personal del laboratorio, que tenemos que hacer un pacto de socios entre nosotros porque todo es muy bonito mientras somos amigos, pero puede que no lo seamos, que necesitamos una inversión externa y que definitivamente necesitamos salir al mercado. Y este camino que os he contado así tan deprisa es lo que nos ha pasado durante cuatro meses, ¿vale? en el programa Dinamiza. Así que yo os lo sigo recomendando. ¿Y qué nos ha aportado como investigador? ¿Qué nos ha aportado? Pues nos ha aportado que esperamos en junio del 2020 salir al mercado, ¿vale? Y empezar a vender. Acabamos de constituir la empresa hace una semana, hemos ido al notario, hemos hecho todo ese camino legal que a todo el mundo en investigación, como somos funcionarios, nos asusta mucho porque no tenemos conocimiento real, pero bueno, pues para eso está la OVATC, para ayudarnos en eso, en el camino. Y bueno, y tenemos dos líneas diferenciadas de negocio, una muy largo plazo, otra muy corto plazo, para ir sacando este dinerillo que nos va a financiar o ayudar a financiar la salida al mercado. Y bueno, y es lo que os voy a contar a continuación, ¿no? En grandes rasgos os voy a contar qué es Colfit. Colfit es una empresa que busca soluciones regenerativas imprimibles, ¿no? Productos imprimibles para soluciones regenerativas. Identificamos un problema, como nos encomendó Luz a hacer, y el problema está, es un problema dental, ¿no? En implantología, bueno, pues si habéis tenido la oportunidad que os han puesto un implante, veréis que actualmente lo que hacen es ponerte para elevar el hueso maxilofacial, lo que hacen es ponerte un huesito de unas partículas hidroxiapatita con tu propio plasma y esperar a que aquello crezca. ¿Cuál es el problema? Pues que es muy lento, es muy largo este proceso. Tienes que ir y volver a los seis meses y ver si el hueso ha crecido. ¿Y nosotros qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros lo que hemos propuesto es hacer un injerto, que es como el que veis ahí, que es bioactivo y biodegradable. Este injerto se puede imprimir a medida del paciente con nuestros hilos, ¿no? Son hilos de FDM, de fusión de hilo, de moldeo por fusión. Y veis ahí los hilos, veis cómo están impresos y veis, bueno, pues que podemos hacer distintas piezas. Estos hilos tienen una matriz polimérica biodegradable con propiedades termoplásticas, que es lo que hace que podamos imprimir, y dentro tiene el material bioactivo, ya sea cerámico, como el tipo de hidroxapatita, o metálico, como partículas de magnesio. El FIDESTOX coloidal es el que nosotros hemos desarrollado en la patente. Permite instruir a muy baja temperatura, imprimir en muy baja temperatura. Además, permite obtener materiales muy homogéneos. Los materiales que estamos imprimiendo los hacemos en un tiempo muy corto. Además, los materiales son biocompatibles. Eso ya lo hemos testado científicamente en la parte de atrás, en el tiempo que llevamos preparando esta patente. Y además, tiene un efecto antibacteriano. Las ventajas es que se pueden adaptar a cualquier paciente y los médicos dentistas tienen en sus consultas tanto el escáner como las máquinas de impresión. Con lo cual, nosotros lo que vendemos, o la propuesta de valor que tenemos, es vender el hilo para imprimir. Nuestros clientes serían las distribuidoras Pharma, las clínicas dentales y los cirujanos maxilofaciales. ¿Pero cuál es el problema? Pues el problema real de esta propuesta de valor es que necesita una certificación médica para llevarse a mercado. Y eso significa cuatro largos años de certificación. Y entonces, ¿qué hemos pensado? Pues hemos pensado que podemos vender a nuestros compañeros de los centros de investigación que no se dedican como nosotros al proceso, sino que se dedican a la caracterización de materiales y no saben por dónde empezar a procesar. Esta idea nos la dio REGEMAT, que es una empresa de bioimpresión. Ellos venden máquinas que vinieron a buscarnos porque nuestro hilo le parecía muy interesante y les parecía muy interesante porque en su kit de máquinas necesitaban o tenían una necesidad, habían descubierto una necesidad en el mercado, de que necesitaban materiales que fueran bioactivos. Es decir, el PLA, por ejemplo, no les servía como tal. Tenía que tener un material inorgánico, cargas inorgánicas dentro. Y le parecía que nuestros hilos eran buenos. Los probaron, imprimieron y actualmente estamos en sus catálogos y nos hacen de distribuidores de nuestros hilos de impresión. Además, también hemos hablado con distribuidores de biomateriales y con otros centros de investigación. Y dentro del ámbito farma, estamos al tanto con los distribuidores farma, que como bien han comentado, el contacto nos los propuso una compañera del propio curso de Dinamiza para enseñarles cómo vamos andando el camino de la certificación y cómo estoy segura de que llegaremos hasta el final. El mercado, hemos aprendido a evaluar el mercado. El mercado de este producto es inmenso. Veis que en España son 0,25 billones de euros. El producto clínico, es decir, con certificado, veis que el producto preclínico no es nada menos preciable, 80 millones de euros, con lo cual con que vendiéramos un 1% de ese mercado nos daríamos gastos satisfechos. La competencia. Hemos evaluado nuestra competencia. Muchas veces en investigación es verdad que salimos al mercado sin saber quién compite con nosotros. Aquí es imprescindible saber si nuestro producto es importante y está cubriendo una necesidad que otros productos en mercado no cubren. Bueno, pues hay diferentes productos en mercado. Los gránulos ya os he hablado. También hay implantes rígidos que se tienen que rectificar para implantar. Hay otro tipo de materiales que también son muy interesantes porque son más rígidos que los gránulos y pastas, pero no tienen las propiedades mecánicas suficientes como para ponerlos y atornillar el implante, que es lo que nosotros perseguimos con nuestros hilos y los implantes que estamos promocionando e intentando vender. También hay hilo cargado en mercado, pero el hilo cargado que hay no es vía activo. Tiene otro tipo de carga. Y, bueno, pues Colfit finalmente decidimos, después de este estudio de mercado y de competencia, que podía ser un producto que cubriera una necesidad con un material que en este momento no estaba en mercado y que además tenía un precio competitivo. Y eso ha hecho, bueno, pues que montemos la empresa. Os enseño el plan de negocio, pero os enseño el plan de negocio solamente así de pasada para deciros que tengo dos líneas. Tenemos dos líneas de negocio. Una de ellas, como podéis ver, está ahí en rosita. Es la venta directa a distribuidores, a labs, que hacen investigación en esto. Y la otra, que es la azul, es cómo tenemos que ir validando por el camino la certificación hasta llegar al cuarto año, que es cuando pensamos que podríamos estar vendiendo este hilo en pharma, en aplicaciones médicas realmente. Por supuesto, contamos con financiación propia, contamos con financiación de inversores, pero también contamos con financiación público-privada para el desarrollo fundamentalmente de la certificación pharma. Hemos sido capaces, no puedo pasar así, hemos sido capaces también de hacer un plan financiero y es que, bueno, pues en un momento dado nos vino Dios a ver y esto sí que ha sido auténtico. Y, bueno, uno de mis doctorandos ha vuelto con un MBA debajo del brazo. Esto ha sido un regalo divino, estoy segura, que ha hecho que tengamos un CEO, ¿vale? Que tengamos un CEO, voy a enseñar al CEO, ahí, que tengamos un CEO que se llama Juan Escribano y que en este momento es la persona que está llevando la empresa, con el soporte, por supuesto, de las cuatro personas, cinco personas que veis ahí que es parte de mi equipo de investigación. Me voy para atrás porque os dije que yo había pensado al principio en soluciones ingenieriles y que no me quería ceñir a un producto. Esto lo dije al principio de mi historia, ¿no? Ahora ya os he contado mi pitch, ya veis lo que hay. Bueno, pues realmente hemos dado la vuelta a todo esto porque tenemos otros dos productos en marcha. Una se llama Filament Tile y el otro se llama Filament Eco. El Filament Tile responde a la necesidad de nuestro mercado natural, que es el sector del pavimento y revestimiento. Vengo de un instituto de cerámica, ¿de acuerdo? Y es para decoración en volumen de azulejos por filamento fundido. Y la otra es Filament Eco y es para hacer otros materiales de altísimo valor añadido, como son los electrodos de los dispositivos energéticos de almacenamiento y generación a partir de una impresión 3D de materiales que puedan finalmente ser, al final, totalmente inorgánicos, de tipo grafín de todo, tipo semiconductores cerámicos. Así que, como veis, os he empezado hablando de biomateriales, de una solución ingenieril, os he dado la vuelta al patio y he vuelto de nuevo a poneros un poco esa transparencia de tecnologías disruptivas del principio, donde estamos trabajando en la empresa para vender productos en energía, en biomateriales, en fabricación convencional de cerámica, utilizando una de las tecnologías con más proyección en mercado actual. Bueno, pues este es el grupo de investigación y aquí están las gracias, el contacto, y si queréis hilos para imprimir, pues no tenéis más que avisarme. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Begoña, además por animarnos a todos al Dinamiza y por todo lo que nos has contado. Ahora le hemos pedido a Félix, a Félix López, que nos cuente su experiencia en crear empresas. Félix es doctor en química por la Universidad de Valladolid, ha sido profesor de dicha universidad antes de ingresar en el CSIC y ahora es investigador científico dedicado al ámbito de reciclado de materiales y obtención de materiales críticos en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. En el ámbito de transferencia, es inventor de más de 15 patentes y secretos industriales y algunas de ellas ya se encuentran transferidas al sector industrial. En el ámbito de emprendimiento, en el año 2016, creó la empresa de base tecnológica Thermal Recycling of Composites, que ahora se llama B Circular, que está dedicada al reciclado de materiales compuestos reforzados con fibras y a la fabricación de materiales base fibra de carbono reciclada. Y nos va a comentar su experiencia. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Beatriz, por tu presentación. Gracias, Ángela, por tu invitación para participar en esta interesante jornada. Bueno, yo más que contar mi empresa, que la tenéis aquí, que os la podéis descargar y podéis ver quiénes somos y a qué nos dedicamos, lo que os quiero contar es mi experiencia propia y el recorrido desde que mi idea salió del laboratorio hasta que estamos muy cerca del mercado, con el fin de poderos animar, porque evidentemente la aventura del emprendimiento es una aventura maravillosa y me gustaría que algunos de vosotros os sintierais animados en esta tarea. Bueno, yo la verdad que el ser emprendedor no figuraba entre mis objetivos científicos, para nada. Es más, cuando empecé ni sabía bien lo que era ser emprendedor. Pero mi vida cambió gracias a este señor, a Tomás Coca. Este señor llegó al CENIM en una ocasión y pidió a mi director que le hiciéramos una presentación de aquellos proyectos que tuvieran que ver con la energía. Yo estaba trabajando en proyectos relacionados con el reciclado de materiales compuestos orientado al reciclado de palas de los generadores y después de la presentación, al cabo de unos días, este hombre me llamó y me dijo «Oye, tu proyecto ha sido preseleccionado para la cuarta convocatoria del Fondo de Emprendedores de la Fundación Repsol». Y a partir de ahí empezó mi camino de emprendimiento, gracias a este hombre que confió en nuestro proyecto. Bueno, diseñamos nuestra tecnología R3 Fiber, una tecnología disruptiva, la única tecnología capaz de obtener fibras de vidro y de carbono, 0% de resinas, manteniendo la mayor parte de las propiedades físico-químicas de las mismas y ahí comenzó nuestra tarea de incubación, incubación no solamente del proyecto, sino asesoramiento tecnológico, empresarial y legal, cosas que son muy importantes a la hora de poder desarrollar una empresa de base tecnológica. Este era el equipo en ese año, en el 2015, y tuve la enorme fortuna de contar como mentor a Ramón de Luis, que había sido consejero delegado de Repsol Butano. Este hombre me enseñó cómo llevar una idea al mercado y es algo que siempre le agradeceré porque era algo que yo no conocía, algo que no se aprende en los libros y tampoco leyendo artículos científicos. Tengo que agradecerle esa serie de conocimientos que me pudo transferir. Este era nuestro proyecto, como veis habíamos identificado el problema, la solución, cuáles eran nuestros clientes, el mercado, las ventajas competitivas, etc. Aprendí cosas que no sabía hasta ese momento. Aprendimos todo lo relacionado con la empresa, el mercado, el marketing, las ventas. También aprendimos en esa incubación a vender nuestra idea a la sociedad y a los demás, con los famosos elevator pitch. Aprendí a hacer un plan de proyecto, algo que no solamente me ha servido para crear la empresa, sino sobre todo lo utilizo en mi vida como científico para poder hacer proyectos nacionales o internacionales. Es algo que viene muy bien. También, como no, aprendimos a hacer modelo de negocio basado en el Canvas. Este modelo lo utilizamos en la petición de proyectos tanto nacionales como internacionales. Por lo tanto, como veis, estos conocimientos no solamente valen para crear empresas, también sirven para nuestra vida científica como científicos que somos. Y sí, es cierto que también aprendimos a vender nuestra idea a inversores. Tengo que reconocer que fui engullido en más de una ocasión por estos señores que se dedican a comprar ideas. Es algo que realmente te enseña cómo tienes que enfrentarte a estas rondas de inversión con un mínimo de seguridad a base de que te engullan en alguna ocasión. Bueno, ese año llegamos a la final, pero no conseguimos los 240.000 euros que necesitábamos para poner en marcha nuestro proyecto. Sin embargo, el proyecto gustó a la Fundación y nos propusieron un año más de incubación. En ese momento, rejuvenecí el equipo, incluía a Oriol Grau, hoy es el CEO de la compañía, y también incluía a Olga Rodríguez, una persona de mi grupo de investigación, que ha sido la persona que ha sido capaz de internacionalizar nuestra empresa. Bueno, con este equipo y con nuestra tecnología ya más madura, habíamos alcanzado un TRL 5, nos enfrentamos a esta segunda convocatoria del Fondo de Emprendedores. Éramos un proyecto ganador, pero perdimos. Llegamos a la final, nos dieron un trofeo muy bonito, pero de nuevo nos quedamos y unos 240.000 euros que necesitábamos. Y entonces, después de este gran fracaso, dijimos, bueno, y ahora que hacemos dos años incubados, con buenos conocimientos, con buena formación, como emprendedores, solamente nos quedaba una opción, que fue crear nuestra propia empresa. Ese es el equipo con el que comenzamos, bueno, es el mismo equipo que tenemos ahora. Conseguimos, mi grupo ya tenía un secreto industrial, conseguimos con el consejo, pues, el acuerdo de licencia, el contrato de explotación, el plan de empresa, el modelo de negocio, el acuerdo entre socios, y nos constituimos como empresa en el registro mercantil de Barcelona en diciembre del 2016. Ya éramos empresa con un capital social de nada más y nada menos que 3.000 euros. No está mal. Claro, entonces, ¿qué hacemos? Un capital social de 3.000 euros y muchas ideas sirven para poco. Bueno, pues, hicimos, basándonos en este modelo de negocio, un poco parecido a lo que ha explicado Begoña, hicimos lo que cualquier empresario haría, que es, bueno, pues, vamos a capitalizar la empresa, vamos a conseguir acuerdos comerciales con socios estratégicos, vamos a desarrollar tecnología propia, porque la que tenemos o teníamos no nos pertenecía enteramente a nosotros, y vamos a ajustar el modelo de negocio, vamos a pivotar, y vamos a ver cómo podemos enfocar la empresa hacia la llegada al mercado de los productos, que era lo que queríamos. Bueno, la capitalización la hicimos primero con una ampliación de capital entre los socios, lo que nos permitió tener un capital social que ya nos abría puertas a financiación competitiva externa. Conseguimos un proyecto H2020 fase 1 de Pymes, lo que nos permitió mejorar muchísimo nuestro plan de negocio, conseguimos también varios contratos con la Generalitat de Cataluña, y recientemente, en el 18, en el 19, perdón, hemos conseguido un proyecto Neotec Cedeti, con el cual ya esperamos salir al mercado. Este proyecto Cedeti es de casi 300.000 euros, y esto nos va a permitir llegar al mercado en el 2020 o en el 2021 como muy tarde. También estuvimos, por formación que no quede, dos años más incubados en proyectos remunerados con EDP Starter y con el Climate Kit, que nos dieron también una enorme experiencia formativa y nos ayudó también a dar a conocer nuestra compañía en estamentos que de otro modo no hubiéramos podido conseguir. Hemos hecho rondas de inversores con inversores que aquí tenéis, no hemos llegado a ningún acuerdo con ellos porque básicamente suponía perder el control de la compañía y todavía no era o no creemos que sea el momento de poder, de estar en condiciones de perder este control. Un hito importante en nuestra compañía fue en el año 2017 cuando firmamos un acuerdo con EDP Renovables. EDP es uno de los operadores eólicos más importantes de Europa. Se firmó el contrato en esta casa, hubo una rueda de prensa, en fin, mucha propaganda y nos enfrentamos al problema real, a 30 metros de problema real. Y esto fue para nosotros un gran hito porque, claro, hasta ahora habíamos trabajado a nivel de laboratorio o planta piloto pero cuando te enfrentas a 30 metros de pala, pues la verdad que, en fin, te piensas muchas cosas y le das vuelta a si realmente estás donde tienes que estar. Bueno, conseguimos, fuimos la primera empresa que ha reciclado una pala de aerogeneradores. Esto sirvió para validar nuestra tecnología y para obtener los primeros materiales reales a partir de un residuo real como era una pala. Bueno, EDP vendió este éxito porque para ellos era una ventaja competitiva frente a otras empresas, ninguna otra compañía del sector eólico había conseguido hasta ese momento llevar a cabo un reciclado de esta envergadura y si os entregan estas presentaciones os animo a ver este vídeo para que veáis cómo la competencia es capaz de vender un desarrollo que ha conseguido, aunque no lo hubiera conseguido ella, pero en cierto modo fue quien lo consiguió. Hemos firmado también un acuerdo con Redisa, Redisa es el gran productor de materiales compuestos para el sector ferroviario, lo cual nos permite penetrar en otro sector estratégico para nosotros y también hemos visto que hay un nicho de mercado en todo lo que se refiere al recreo y al aspecto deportivo. Hemos firmado un convenio con Macario, Macario es una de las grandes empresas fabricantes de bicicletas de fibra de carbono que por cierto Cascan que no veáis afortunadamente para nosotros y ahora estamos negociando con Airbus un contrato porque es el otro sector estratégico que nos interesa el sector aeronáutico y ya de este modo vamos a completar todos los sectores estratégicos a los que queremos llegar. Hemos desarrollado nuestra tecnología propia en el 18 hemos patentado ya un proceso propio que ahora estamos patentando en Estados Unidos y en China porque son dos mercados muy interesantes para nosotros y efectivamente también hemos pivotado ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que si tenemos tecnología propia si somos capaces de producir fibras de carbono de muy alta calidad ¿por qué no fabricar nuestros propios productos base fibra de carbono y ponerlos en el mercado? Bueno, eso es lo que hemos hecho ahora tenemos una línea de cuatro productos que hemos visto que tienen nicho de mercado importante uno es un polipropileno reforzado con 30% de fibra de carbono corta lo que le da a este polipropileno una mejora en sus propiedades físicas muy interesantes fabricamos hilo de fibra de carbono para impresión 3D a lo mejor te interesa ¿qué coña? Fabricamos también materiales fibra de carbono con resinas y un sector muy importante para nosotros es el sector del automóvil porque podemos fabricar determinadas piezas de la carrocería en fibra de carbono que contribuye a reducir el peso por lo tanto a disminuir las emisiones de CO2 y minimizar el gasto de combustible sin perder seguridad en los vehículos bueno la internacionalización la hemos enfocado básicamente en varios aspectos pero bueno Olga ha ido a todos o prácticamente todos los concursos de startups y empresas de base tecnológica de Europa esto nos ha permitido dar a conocer nuestra compañía en Europa y como resulta que afortunadamente hemos ganado bastantes de estos premios también ha servido para dar cierta calidad a lo que hacemos a nivel internacional el último premio que hemos conseguido fue en el 18 en el Salón Náutico de Barcelona que como dicen los emprendedores levantamos 100.000 euros no está mal y gracias a nuestra institución nos llevaron a la COP25 donde pudimos presentar nuestra tecnología al ministro Duque que como es aeronáutico pues de fibra de carbono sabe bastante y la verdad que nos sometió a un riguroso examen espero que hayamos salido bien parados del mismo este ha sido nuestro recorrido empezamos en el 2008 con las primeras ideas trabajos de laboratorio pequeños prototipos con TRLs bajos uno, dos cuando constituimos nuestra compañía ya estábamos en un TRL más avanzado y cuando estamos empezando a consolidarla pues estamos ya en un TRL 6 muy cerca al mercado al que con ayuda de este Neotec esperamos llegar el próximo año bueno me gustaría dar las gracias como no puede ser de otra manera a Beatriz Beatriz ha sido nuestra madrina desde el principio y tengo que agradecerte y pedirte perdón por todos los disgustos que te hemos dado pero te agradecemos de verdad todo lo que has hecho por nosotros en estos largos años y por supuesto también a Javier que también ha estado desde el primer momento aunque bueno Javier tengo que decirte que nos exprimiste hasta la última gota de sangre en la negociación del contrato de licencia pero bueno entiendo que es tu papel y también la institución obviamente tiene que estar ahí bueno estos son los objetivos de desarrollo sostenible que cubre nuestra compañía y hoy somos colaboradores de esta plataforma temática interdisciplinar del consejo SUSPLAS y nada más muchas gracias Muchísimas gracias a ti Félix por contarnos tu experiencia muy interesante también y también ver otros programas de aceleración que también hay ahora mismo incluso el de Repsol está abierto ahora mismo y a quien tenga proyectos en energía pues también le animo a presentarse desde la UBATC les podemos apoyar por último hemos pedido a Micaela Carvajal que nos cuente su experiencia como emprendedora Micaela es licenciada en biología en biología hizo también el doctorado por la Universidad de Murcia realizó una estancia postdoctoral de dos años en Bristol y desde 1998 es personal de plantilla del CEBAS y desde 2009 es profesora de investigación durante su actividad investigadora tiene 120 publicaciones ha liderado 32 proyectos de investigación ha dirigido 12 tesis doctorales y ha recibido cinco premios en cuanto a las actividades de transferencia tiene cuatro patentes y ha creado dos spin-offs muchas gracias bueno para empezar muchas gracias Beatriz Javier y Ángela por esta invitación fue un poco prematuro pero al final hemos conseguido hacer una presentación en condiciones o sea que os voy a hablar del proyecto de empresa que fue Acupe Ingredients y como fuimos desde la ciencia al mercado la empresa se creó en el 2009 o sea que llevamos una trayectoria que ahora veréis ya bastante amplia y desde nuestro punto de vista creemos que es bastante exitosa como veis en la foto el protagonista de toda nuestra empresa es el brócoli cuando antiguamente veíamos la página web de la VATC teníamos esta esta secuencia de cómo se tenía que crear una empresa en realidad cuando tú en aquel momento hablabas ya con Javier que estaba haciéndose cargo de la creación de BT pues te decía que esto era lo que había que seguir pero nosotros como éramos investigadores y teníamos una forma de pensar nuestra y pensábamos que las cosas eran diferentes pues le cambiamos un poco el orden sí que es verdad que hicimos una detección de tecnología una definición de equipo y un plan de empresa pero luego creamos la empresa antes de encontrar financiación y de hacer el acuerdo de transferencia pero bueno ahora explicaré un poco que esa secuencia y ese cambio tampoco fueron tan tan malos la detección de la tecnología como hemos hablado en todos los casos es relativamente sencilla creemos que tenemos una investigación unos resultados que pueden llegar al mercado fácilmente pero también hemos hablado en las charlas anteriores que lo más difícil es que la tecnología esté lo suficientemente madura en nuestro caso teníamos una parte que creíamos que estaba muy madura como para salir directamente ya y empezar a ganar dinero y otra parte que sabíamos que estaba menos pero no sabíamos que estaba tan menos estaba muy muy en mantilla y esa es la que ha salido en la segunda empresa que hemos creado ¿cuáles fueron los resultados de investigación que nos llevaron a crear la empresa? pues realmente nosotros habíamos observado que podíamos incrementar los compuestos bioactivos del brócoli que son los glucosinolatos estos glucosinolatos se han definido como productos anticancerígenos sabíamos cómo incrementarlos por medio de la fertilización por medio de estreses que se producen de forma habitual en nuestra zona de cultivo con lo cual sabíamos cómo incrementarlos de forma bastante considerable veíamos también y estudiamos las distintas variedades cuáles de ellas tenían esos compuestos bioactivos más incrementados y estudiamos todos los órganos de la planta que nos podían dar también esa fuente de productos de compuestos bioactivos y que no se utilizaban para el consumo directo con lo cual realmente conseguimos establecer una tecnología que nos incrementaba esos compuestos bioactivos desde la planta desde el cultivo y luego una tecnología que fue la que patentamos posteriormente de cómo extraer ese ingrediente y estabilizar esos compuestos bioactivos con el tiempo por otro lado también teníamos esta serie de productos son brotes y germinados con un valor añadido ellos ya de por sí tienen estos compuestos bioactivos incrementados su metabolismo es mayor en estos estadios incipientes del vegetal pero sabíamos cómo incrementarlos también con lo cual aquí sí que teníamos un producto que era totalmente directo era simplemente para llegar a mercado realizamos también otra serie de experimentos en los que validamos la absorción por parte de nuestro intestino cómo afectaba estos compuestos bioactivos a la disminución de ciertos tipos de cáncer o sea que teníamos el producto listo y también vestido todo lo que da la ciencia para que llegara con todos esos beneficios al mercado y por otro lado que teníamos teníamos otros productos derivados del brócoli que son las vesículas enriquecidas con acuaporina esto va directamente enlazado con mi línea de investigación de mi grupo porque el otro todos los otros productos venían enlazados con las colaboraciones que teníamos con el departamento de tecnología del miento pues simplemente contaros de dónde viene este producto y es que nosotros habíamos estudiado desde que yo volví en la postdoctoral el cómo optimizar la absorción de agua de las plantas hacer que la eficiencia en el uso del agua fuera mayor para eso estudiamos las acuaporinas que son unas proteínas que se encuentran en la membrana estas acuaporinas lo que hacen es transportar agua como cuanto mayor era el número de acuaporinas mayor era el paso de agua y mayor era la eficiencia en el uso del agua esto a nivel de vegetal estaba muy bien era un desarrollo que nosotros llevamos y que lo podíamos trasladar a la parte productiva a los productores pero para todo el estudio de estas membranas nosotros hacíamos aislamiento de ellas y lo que hacíamos eran vesículas de membrana entonces en este en este estadio vimos que esas vesículas con membrana eran como una especie de liposomas que tenían un alto contenido en acuaporinas podían tener una utilidad y esa utilidad que vimos y empezamos a estudiar era una utilidad para uso cosmético podían penetrar el estrato corneo podían llegar a la zona más profunda de la piel podían hidratar la piel hicimos pruebas en ese sentido hicimos una serie de investigaciones en las que veíamos que no tenía efectos citotóxicos que realmente nos producía una hidratación y también observamos que estas acuaporinas tenían la capacidad de unir compuestos bioactivos entonces esta unión de compuestos bioactivos nos permitía también su uso como encapsuladores y eso es lo que realmente estamos desarrollando ahora en la nueva empresa pero todo esto estaba muy en ciencia digamos un poco básica pensábamos que tenía una aplicación pero pues tenía otra serie de problemas asociados para llevar esto a mercado que era lo que nos ha costado mucho trabajo la definición del equipo como realmente también se ha puesto de manifiesto en las charlas anteriores es muy importante pero como en el caso de mis predecesores nosotros creamos la empresa cuatro investigadores cuatro investigadores con muchas ganas de hacer cosas y mucha mucha ilusión por llegar a mercado y por realmente formar una empresa que tuviera viabilidad pero éramos conscientes en aquel momento que nos faltaba un gestor un CEO alguien que entrara con nosotros y que nos nos ayudara en esa labor pero no encontrábamos la persona adecuada pasaron tres personas por este puesto y no me preguntéis por qué pero conseguíamos que saliera de la accionaria y volviera a entrar no era contratado pertenecía a nuestra accionaria pasaron tres personas y no no encontramos la persona adecuada las personas entraban pensaban que no tenían prácticamente que hacer nada y tenían que llevar la empresa y por otro lado tenemos que hacer también el plan financiero el plan de empresa y al contrario de lo que ahora tenéis que es el curso de Inamiza en aquella época estaba Uniemprendia Uniemprendia la verdad es que fui yo la que lo hice porque sí que mis compañeros cuando empezaron a ver que realmente demandaba mucho tiempo el llevar la empresa me dijeron bueno cárgate tú que parece que tienes como más facultades y yo fui la que hice el curso de Uniemprendia este curso estaba la verdad es que muy bien porque era como bueno te enseñaba pues todos los temas de gestión marketing finanzas recursos humanos todo lo que nosotros no sabíamos hacer técnicas de negociación o sea que para mí la verdad es que fue como un antes que un después de darme cuenta de la realidad de lo que era una empresa pero aún así formamos la empresa y empezamos realmente la andadura en cuanto a la búsqueda de financiación pues realmente aquí nos movemos como peces en el agua encontrar financiación para nosotros es facilísimo el problema no es encontrar la financiación sino qué haces con esa financiación empezamos encontrando financiación para personal Torres Quevedo incorpora para creación de empresas de base tecnológica todo eso sin problema hasta que llegó el el Neotec cuando llegó el Neotec es cuando nos planteamos que la empresa tenía que cambiar su estructura necesitábamos alguien por mucho que el Neotec y que el Cedeti nos diera dinero necesitábamos una estructura empresarial que realmente hasta la fecha no teníamos entonces en ese momento fue cuando buscamos un socio industrial que fue el que realmente nos ayudó a lanzar la empresa y el acuerdo de transferencia como también Félix ha puesto de manifiesto fue bastante duro pero fue duro y yo ahora tengo que reconocer con el tiempo porque realmente lo negociamos nosotros lo negociamos desde dentro éramos nosotros los investigadores que estábamos negociando con nuestra propia institución entonces era como que no no entendíamos las cosas sí que es verdad que Javier nos dijo a ver lo que se quede aquí puesto servirá para el futuro estará siempre ahí con lo cual los que entren después tendrán un marco de actuación y es verdad cuando ahora han entrado gente nueva hemos visto todo está recogido sí que es un un acuerdo muy denso pero está todo ahí y eso también nos da a nosotros ahora tranquilidad de ver que cualquiera que entre tiene algo a que atener si eso está ahí con lo cual con el tiempo veréis que que merece aprender tener tener esto y bueno una de las cosas que también nos dijo Javier en aquel momento es que nosotros no queríamos patentar no sabíamos patentar estábamos en unos temas que no es fácil pero la verdad es que dijimos venga vale vamos a patentar patentamos la tecnología tanto de la extracción del ingrediente de brócoli la tecnología de extracción de estas vesículas enriquecidas en aquaporinas y patentamos también las vesículas enriquecidas en aquaporinas de un organismo marino que tenía una cantidad de aquaporinas muy grande pero tuvimos que hacer otra patente diferente o sea que el acuerdo de transferencia se basa en la licencia de estas tres patentes con lo cual fue al final bastante sencillo y cuando comenzamos la actividad pues empezaron pues bueno todos los problemas derivados que sabemos que lleva el producir producir a gran escala llegar al mercado llegar en condiciones pero bueno creamos la empresa que se llama Aquaporin Sanicridium y esta siguiente diapositiva exactamente es la historia se creó en el 2009 en el 2012 después de concedernos el Neotec entró el partner industrial que realmente nos dio solvencia porque además el Neotec nos exigía un incremento de capital nos exigía una financiación que en aquel momento no teníamos y y lo que también nos realmente le dio una estructura empresarial a esta empresa pero hizo también una cosa muy buena y es que adquirimos una nave salimos ya del parque científico que habíamos estado ahí ya tres años y compramos una nave industrial una nave industrial de 700 metros cuadrados con lo cual al principio fue estábamos en 35 metros cuadrados en el parque científico y y llegamos a servir hasta un palé desde allí que no me preguntéis cómo lo hicimos pero lo hicimos cuando llegamos a la nave ya fue fabuloso en el 2015 salió este panel industrial y entró otro este otro panel sí que ya estaba más dedicado a la agroalimentación con lo cual potenció mucho todas esas líneas y se quedaron se quedó un poco parada la línea de cosmética o semifarmacia que teníamos con las vesículas enriquecidas en aquaporina que hasta 2008 no se creó la nueva empresa cuando entró este partner en principio queríamos que entrara en la empresa matriz pero es un partner cosmético y dijo que no quería participar del resto de la empresa y que creáramos una empresa nueva con esa entonces esta nueva empresa la forma parte Agupe Ingredient y parte de este otro socio de la industria cognitiva y cuáles son los productos que tenemos pues tenemos los productos que inicialmente pensamos son los mismos los productos de germinados y brotes que están actualmente en Mercadona y en Aldi son los nuestros lo está comercializando una empresa de inglesa que se llama European Airs y ya está produciendo a gran escala el ingrediente funcional de brócoli también se está comercializando a través de por ejemplo hay muchas marcas pero una de ellas es esta Naturgreen que se ve en 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 varios sitios y tienen también ya un porfolio muy grande de ingredientes funcionales derivados siempre vegetales y en cuanto a la a estos ingredientes encapsuladores para cosmética hidratantes y tal pues que están ya en la nueva empresa que es Acupé Dermactivity queremos que están ya prácticamente para lanzarse se iban a lanzar ahora en abril en una feria pero hemos tenido que retrasar porque no hemos tenido la cosmética me ha sorprendido bastante porque es un sector que requiere mucha investigación pero luego requiere una validación con ensayos in vivo que no no sabíamos que eso es así si esa validación no está no sale producto a mercado y estamos esperando la la validación in vivo pero están ahora mismo ya pendientes de eso para para salir a mercado con además un porfolio de productos que están empezando a sacar como ya previsto para que cada año salgan varios productos y ya para terminar un poco hablar de cuáles son las aportaciones personales que ha tenido esta experiencia de creación de empresas en mi día a día como investigadora en cuestión de producción científica tengo que decir que no no he visto cambios sí que hemos evolucionado y ahora vemos que la excelencia tiene que estar muy presente y eso yo creo que es en general no creo que tenga nada que ver con crear la empresa sí que tengo una visión personal de la ciencia totalmente distinta el investigar para una utilidad el tener en la cabeza que si algo veo que es imposible que vaya a ser rentable puede estar como conocimiento pero no tiene validez y un poco desecharlo el pensar que el mundo no se reduce a nuestros cuatro paredes y que hay un mundo detrás muy amplio entonces eso te hace una visión en comunicación con tus compañeros en ver a tu grupo de otra manera pero realmente lo que más ha potenciado mi grupo ha sido los proyectos de imandes y los contratos con empresas tengo que decir que yo creé el grupo de investigación mi grupo en 2012 un poco después de crear la empresa o sea que ya creé mi grupo desde su punto de vista como me dio una fortaleza de decir por qué no voy a crear mi grupo si tenemos una entidad independiente lo creé ahora mismo tengo cuatro proyectos competitivos dos son retos colaboración uno es del plan nacional y otro es de la comunidad autónoma de la región de Murcia para una validación de una patente y tengo cuatro contratos con empresas esto es lo que tengo ahora mismo ocho proyectos liderados por mí o sea una pasada yo pensaba que esto no iba a pasar pero pasa y digo que no porque muchas veces ya no no puede ser este es mi grupo ahora mismo tengo dos predoctorales cuatro predoctorales y tres predoctorales industriales con lo cual también se abren otras posibilidades de colaboración con empresas con gente que está en otras empresas y dos de FG estamos en las redes sociales con lo cual ya eso me cuesta mucho pero intento que tengamos esa visibilidad y bueno y bueno y está ya en la página web actual que lleva un año y pico que le cambiamos ya toda la imagen a la empresa y ya funciona parece que va por su derrot y eso es todo muchas gracias pues si os parece a los que hayáis intervenido en esta última ronda en esta última parte os animo a venir aquí pues muchas gracias Micaela y también por contar nuestra experiencia y además las aportaciones personales y como además hemos visto que crear una empresa justamente también te ha aportado muchos proyectos que era un tema de los que hablábamos antes si os parece empezamos si hay alguna pregunta hola buenas soy Miquel Calle del Museo de Ciencias Naturales y soy reciente postdoc una de las cosas que me ha sorprendido es que todos vosotros sois joder sois senior o sea y ahora me planteo mi punto de vista es bueno de todos los vuestros de vuestro grupo de investigación de los más peques si alguien tiene el interés de formar una empresa ¿sería capaz de llegar a donde estéis vosotros ahora o creéis que tiene que ser algo que viene del IP ¿podemos intervenir? sí yo creo que incluso más fácil para alguien joven ¿en qué sentido? porque yo si ahora porque tenéis mucha más energía mucho más empuje mucha más visión de toda la sociedad ahora moderna que es lo que viene son los consumidores una capacidad de adaptación mucho mayor que la nuestra y sobre todo el tiempo porque si os vais a dedicar a eso hombre si lo queréis compatibilizar con una carrera investigadora se puede y la energía que tenéis es lo que yo le digo a mi gente joven es que no tiene nada que ver con la mía no veis que si que ahora mismo pero hay que salir de esa zona de confort que estamos todos cómodos vale voy a reformular mi pregunta me encantaría salir de mi zona de confort pero veo que si salgo ya no vuelvo es decir si intento emprender soy capaz de volver y ser competitivo en el mundo científico es que tú no tienes que salir claro ninguno de los que estamos aquí hemos salido del mundo científico pero emprendisteis antes de tener una plaza no pero porque se han dado pero porque la situación es la que hay pero mis socios fundadores por ejemplo no han dejado el mundo científico son socios fundadores y trabajan para la empresa son tan emprendedores como yo y son todos menores de 35 años de todos modos es un error pensar que por emprender vas a disminuir tu categoría científica en mi opinión y en mi experiencia personal no yo he seguido produciendo incluso más después de haber sido emprendedor que antes en mi caso igual y en mi en la empresa que yo he he promovido he creado pues hay una persona joven que no es de plantilla y que también para ella puede ser una salida profesional esto también tenéis que tenerlo en cuenta es decir si tienes una idea ¿por qué no te conviertes tú en empresario para explotar esa idea? hay que cambiar algunas cosas y una de las cosas que hay que cambiar es precisamente esta ese concepto ¿por qué no? Voy a contestar al compañero permitidme que conteste en general igual hombre esta ha sido una visión rápida de cómo se constituyen pero aquí he visto que el grupo de emprendedores es un grupo de emprendedores ¿vale? y suele ser lo habitual ¿vale? hay algunas espinolas que se montan con un emprendedor que puede ser personal de plantilla y en algún caso ha sido también contratado que luego ha podido salir y seguir en la empresa pero en general se forma por equipos multidisciplinares grupos de investigación no hay gente investigadores y técnicos del CSIC con gente de la universidad porque colaboran juntos en generar ciertos proyectos y ciertas tecnologías en los grupos los hay desde profesor de investigación a predoctoral o postdoctoral con distintos roles al final el equipo precisa distintos roles uno puede tener más empatía hacia la parte comercial y en cambio el IP pues está ahí generando más conocimiento continuamente y en cambio es decir nosotros como VATC si os adelanto que me da igual blanco que negro me da igual postdoctoral pero Mónica Jal a punto de acabarse el puesto que es profesor de investigación senior con 62 años quiere decir que nosotros no tenemos prejuicios lo que necesitamos son emprendedores tecnologías que podamos proteger valorizar y montar un equipo con las personas del consejo fuera del CSIC con distintos roles que también no tienen por qué ser todos científicos y ahí da igual al final si la mezcla es negro o la mezcla es blanco nosotros no lo hacemos feo y es una salida profesional para jóvenes investigadores que pueden seguir haciendo buena ciencia en un instrumento empresarial vinculado además con un grupo con el CSIC que también hace buena ciencia no hacemos venir ahora mismo estamos haciendo un seguimiento de doctores que hicieron está ahí Seila doctores que hace poco hicieron un vídeo seleccionaron y dieron tres premios pues hemos cogido estamos cogiendo el listado de estos doctores porque están ahí y le estamos llamando tú no tienes una patente no te gustaría hacerla no te gustaría emprender porque entendemos que también son cantera de temas de transferencia y que bueno no hacemos es decir verlo en positivo es una opción más si yo creo que yo creo que todos nuestros proyectos de empresa en todos hay investigadores que no son investigadores de plantilla y tanto que están haciendo tesis como postdoc yo creo que en prácticamente todos yo tengo una pregunta respecto de cuál es el papel o la digamos la la participación del CSIC pero desde el punto de vista económico porque si tú estás desarrollando una propiedad intelectual o un producto o una idea o un algo siendo contratado del CSIC eso ¿qué porcentaje pertenece al CSIC? ¿qué porcentaje pertenece al investigador o a la persona al grupo de investigación? ¿cómo se maneja la propiedad intelectual de las cosas? porque habéis dicho que solo se puede participar en la empresa un 10% por investigador entiendo con lo cual si juntas 10 ya tienes el 100% de la empresa son dos preguntas diferentes la primera es que hace referencia a quién es propietario o titular de derechos de los voluntarios de investigación que se generan en España en una empresa pública privada o un organismo público o una universidad la ley lo dice claramente el que paga en España como la mayor parte de Europa el que paga el investigador o el que paga el proyecto sí, sí la institución tanto personal contratado como personal de plantilla los resultados que se generan en el CSIC pertenecen al CSIC si se generan con un compañero profesor de la autónoma pues en el porcentaje que se determine entre los inventores entre las instituciones que le corresponde a la autónoma pues esa patente será CSIC autónoma digamos que eso está establecido tenéis información en la intranet del consejo sobre cómo se gestiona la propiedad industrial entonces son aspectos diferentes lo mismo que en un paper pueden aparecer ocho en la patente igual se quedan solo tres y en una empresa pues igual solo aparecen dos de esos ocho tres emprendedores finales ¿por qué? porque son los que aportan valor y son los que en cada proceso son los que tienen que estar ¿qué pasa? que igual hay dos emprendedores que plantean montar una empresa de base tecnológica la ley lo que dice es que no pueden tener más del 10% ¿vale? la cuestión es que las empresas de base tecnológica tienen que ser viables con lo cual hay espacio para otros socios que aporten otras aportaciones económicas de conocimiento de mercado de tiempo de capacidad de gestión ¿vale? ¿qué? Sí, pero ¿y conocimiento de partida que sería esa patente o esas vesículas o ese material pertenece al CSIC? Sí, pero nosotros licenciamos y como titular propietario de esos derechos licenciamos a empresas que pueden ser un espinó o no tiene por qué ser un espinó los derechos de explotación para que eso llegue al mercado ¿vale? y estamos legitimados igual que el MIT el CNRS como titulares de derechos aunque seamos una entidad pública podemos gestionar relaciones con terceras partes prácticamente mediante contratos por cualquier actividad y cualquier colaboración del tipo muy diferente que igual se hace entre una empresa privada y otra privada es decir nosotros como organismo público de investigación tenemos una capacidad de gestión de promover colaboraciones con empresas de apoyar la creación de empresas en este caso una EBT y negociar con una EBT como habéis dicho aquí duramente ¿por qué? porque tenemos que hacer no solo que sea viable sino que también se reconozca el esfuerzo que ha puesto el CSIC en la generación de esos conocimientos porque hay una cosa que se llama competencia desleal entre empresas y organismos públicos y privados porque a las cosas hay que ponerles precio ¿vale? entonces es decir pero tenemos la capacidad de transferir derechos licenciar derechos es el contrato más básico es el contrato de licencia más el core de lo que es la relación con la empresa de base tecnológica porque ahí negociamos desde los royalties negociamos entrada o no en capital social es decir vemos el retorno que el consejo tiene que tener reconocido si eso va bien el reparto el consejo igual que la mayor parte de las universidades españolas bueno la mayor parte no todas tiene una tiene una norma interna aprobada por consejo de ministros de reparto de royalties por licencias ¿vale? cuando son licencias de patentes creo que era lo que tú preguntabas ¿no? cuando son licencias por ejemplo de patentes modelos de utilidad variedades vegetales hay un real decreto que nosotros aplicamos de tal manera que una vez que se han quitado gastos o sea en forma resumida una vez que se han quitado gastos pues un tercio de lo que requeda va íntegramente a repartirse entre los inventores pero a título personal es un pago no salarial ¿vale? y se paga durante toda la vida que haya ingresos de esa licencia estés trabajando en el CSIC o no estés trabajando en el CSIC porque eres inventor de esa patente es un derecho para los inventores ¿cómo se reparte ese tercio? pues en función de cómo los inventores del CSIC o del CSIC y la autónoma han decidido han planteado una declaración de atención en un documento interno pues que hay cuatro inventores a uno entre por consenso le corresponde el 40 otro el 25 otro el 25 y otro el 10 pues ese tercio se coge como las abuelas trocitos de la tarta y a la cuenta corriente otro tercio se lo queda la institución y el último tercio se reparte un 60% va a una cuenta del grupo de investigación que ha generado esa patente y un 40% de ese tercio se lo queda el instituto ¿vale? luego tenéis que tener en cuenta que los emprendedores además de que puedan recuperar tener un reconocimiento económico por parte de los royalties que le va a pagar el propio CSIC como inventores suyos además cuando tienen capital social en la empresa si la empresa va bien ese capital va a tener un valor económico en el futuro cuando se venda la empresa y ese capital social de un trabajador del CSIC es a título personal ¿vale? y eso es otro retorno económico otro retorno al esfuerzo que uno con el que uno tiene reconocimiento ese esfuerzo que se implica de montar un espino ¿vale? luego hay otros muchos retornos gracias hola yo soy Roy del instituto de ciencias matemáticas un poco en la línea de lo que ha dicho el compañero a mi me parece natural pensar que la gente que estamos en situación de temporalidad dentro del CSIC tengamos por así decirlo más ganas de emprender o la probabilidad de que emprendamos es mayor y bueno quería preguntar de que manera el CSIC se plantea incentivarnos a los jóvenes a que tengamos iniciativa emprendedora porque desde luego teniendo las mismas las mismas imposiciones o las mismas trabas que los que soy senior la del 10% por ejemplo creo que se capa bastante las ganas de emprender de los jóvenes bueno hay el 10% viene por la ley incompatible desde el año 84 vale yo aunque soy de Bilbao no puedo cambiarlo eh tengo mi opinión al respecto es una cifra ahí que está puesta lo mismo podría ser 10 o 20 pero eso es bueno con lo que tenemos que jugar solo aplica el personal del CSIC cuando está contratado o es funcionaria vale una persona que ya sale del CSIC y emprende una y había algún caso y emprende una aventura como empresario como emprendedor no le rige el 10% vale eso está ahí eh luego va a depender ese 10% también de la capacidad negociadora con el resto de los socios la ley dice que no puedes tener más del 10% pero hay una cosa que se llama pacto de socios vale a lo largo de la vida de una empresa incorporan nuevos socios hay ampliación de capital el porcentaje de los socios cambia por dilución por incorporación de nuevos socios y en los pactos de socios puedes acordar una cláusula antidilución pues X para que tú no te diluyes por la aportación que has hecho en esfuerzo en especie en fin hay fórmulas lo que la ley está ahí vale entonces el emprendedor tiene que valorar si la es suficiente ya está y luego hablar con nosotros a ver si encontramos un término medio que sea de interés y motivador para cada uno hay también hay también una cosa importante y es que todas estas tareas de transferencia y emprendimiento se os valoran en cualquier proceso competitivo al que os presentéis plazas de Romón y Cajal científico titular etcétera entonces es un bagaje que vais a llevar y que lo vais a poder revalorizar en el momento que os tengáis que enfrentar a una plaza de este tipo es intangible que en los últimos años nosotros ya conocemos gente con muy buen nivel científico muy alto cuando han tenido que elegir el tribunal entre el primero y el segundo que estaban ahí empatados pues los temas de transferencia han pivotado otra de las famosas palabras han pivotado al que tenía transferencia porque el otro no tenía no es echar no es para echarme balones y energullecerme pero eso está ahí porque se va convirtiendo en una realidad el propio consejo en los institutos en el PCO pueden tener hasta un 20% de impuntos por temas de transferencia es decir se va valorando a nivel institucional y es el consejo espionero en España actividades de divulgación de transferencia más allá de la propia investigación científico y técnica a la hora de valorar el currículo hay todavía mucho que recorrer pero es verdad que eso se está empezando a notar y luego además pues oye son salidas son nuevas salidas profesionales de personal investigador que no yo soy investigador voy a decir también investigador los compañeros es decir hay otras salidas profesionales cercanas a la investigación o que se continúa en la empresa privada está basada en ciencia en la que vas a seguir desarrollando tu carrera investigadora publicando en buenas revistas teniendo un buen salario generando valor en tu región pues oye eso cada uno tiene que valorar que es lo que quiero porque si tú planteas que el 10 es verdad yo lo entiendo yo llevo aquí 20 años a cada vez del 10 y me ponen me ponen la cabeza como el bombo pero verdad pero bueno hay que ver hasta que punto eso motiva o no motiva y si yo lo tengo que hacer todo porque a veces cuando nos viene un emprendedor dice no es que yo mi tecnología yo yo y cuando empezamos a ver pues te das cuenta que falta gente que faltan otras competencias que faltan otras capacidades y te das cuenta que hombre pues sí pues igual ya el 95% pues igual no me lo tengo que quedar yo vale que luego la realidad pues va templando pues esos porcentajes lo que uno considera que le tiene que pero eso se saca y se visualiza pues hablando intercambiando información poniendo encima valorando con nosotros viendo quién hace falta quién valora qué es lo más importante en cada proceso la parte A o la parte B quién está vinculado a la parte A eso es la realidad pero no te desanime el que por cierto no pero bueno yo si mientras esté contratado por el CESI tengo una situación más o menos buena porque tengo una cierta estabilidad pero si tengo que esperar hasta que termine mi contrato para abrir una empresa hombre por poder tener más del 10% en ese momento yo tengo que ganarme la vida y tengo que comer hay funcionarios que han dejado el funcionariado o sea hay emprendedores que han dejado el funcionariado hombre claro pero tienen un colchón que yo no tengo yo se me acaba mi contrato salgo a la calle yo estoy sin un duro y a lo mejor no me puedo permitir ponerme a abrir una empresa porque lo que hacer es tener dinero cada mes se me ha ido tu nombre Roy Roy vamos a ver pero es que aquí hay como una situación maximalista blanco o negro aquí por ejemplo de los 300 y pico emprendedores que yo tengo tabulados que hayan cogido la excedencia tres y el resto estamos logrando que se compagine y además es que queremos que siga el grupo porque el grupo sigue generando más ciencia más resultados más de la el año pasado hace dos años más de la mitad de las patentes que estamos licenciando son el Betes y bueno esas patentes que licenciamos son nuevas patentes que se han ido generando posterior y como decía una de ellas perdón Micaela va a decir sigue la relación es decir el grupo con sus Ramones y Cajales con sus predoctorales con su personal de plantilla sigue generando valor desde el punto de vista científico y la empresa avanza en paralelo pero ellos están en otra situación diferente o sea yo que soy la más nueva porque acabo de crear la empresa y mi equipo de trabajo pues tiene tu edad en general yo creo que es yo creo que es una alternativa es una alternativa que te va a dejar elegir entre dos rutas de trabajo te va a dejar tener una puerta abierta al mercado y vas a poder testar si realmente lo que quieres hacer es quedarte dentro y seguir haciendo currículum científico y optar a una plaza donde vas a tener una ventaja porque eres emprendedor pero para ti es mucho más fácil la salida al otro lado porque no eres funcionario o sea yo me lo tengo que pensar dos veces porque tengo una plaza pero quizás tú no te lo pienses tan siquiera porque veas que esa puerta te revierte el placer que sientes por investigar porque es una EBT no te vas a poner a vender pipas quiero decir que estás haciendo el desarrollo de tu propia tecnología y a lo mejor consideras que es mucho más emocionante esa ruta que la otra o sea yo creo que los señores estamos en esto un poquito más penalizados en ese aspecto somos personas más asentadas mucho más tradicionales mucho más viejas en general y tú eres mucho más joven y con una carrera y muchísimas menos responsabilidades encima pero también que te deje la puerta abierta a la investigación científica es bastante dudoso pero es que no te va a lastrar igual que hemos dicho que a los seniors no nos lastra la productividad científica el dedicarnos a esta batalla de emprender que como bien dice Javier necesitamos apoyo de más gente porque solamente tenemos el 10% y eso tienes que repartir trabajo no repartes solo dinero también repartes trabajo en vuestro caso no tenéis nada que perder no os va a lastrar y si queréis volver a la carrera científica os va a puntuar es una oportunidad adicional a la que ya tenéis además el tiempo que estás trabajando con un contrato igual de dos tres años estás ahí puedes compaginarlo fórmulas para compaginarlo y estás valorando dos alternativas cuando antes igual solo tenías una mira te voy a poner un ejemplo un mini ejemplo te voy a poner un ejemplo en las Marie Curie Action de retorno si retornas a la empresa tienes un 37% de posibilidades de éxito tú sabes que las otras están en un 11 12 iba a contar simplemente no sé si habéis visto en nuestro equipo fundador la persona más jovencita era Ramón y Cajal en aquel momento con la idea de ver un poco qué pasaba esta persona cuando acabó su Ramón y Cajal porque fue de las primeras generaciones que acabaron sin plaza estuvo un año en la empresa y no le gustó o sea ella fue la que llevaba todo y no le gustó volvió no hubo bajo en su carrera volvió ahora lo que pasa es que sacó una plaza en la universidad y está en la universidad pero bueno fue una acción en ese momento ella dijo puede que me guste pero luego no le cuadró no iba con su perfil de persona o con lo que ella pensaba que era aquello y ya está y no pasa nada sí bueno yo también quería trasladaros que por ejemplo en todos los programas de incubación en los que he participado unos cuantos yo tenía cierto complejo porque era el más mayor es verdad es decir la mayor parte de los emprendedores tienen vuestras edades no las nuestras de los 300 esos ¿qué porcentaje de ellos son contratados temporales? me pillas tengo que hablar de memoria probablemente un tercio pero habla de memoria igual puede ser algo más o algo menos probablemente un tercio entre predoctorales prodoctorales Mónica Haller por total descontratados y un tercio pero la mayor y hay muchísimo según los numeritos de la primera gráfica sin embargo en el CSIC hay muchísimo más gente con contrato temporal que gente gente fija según la gráfica que enseñó la primera ponente entonces hay un desequilibrio sí 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 no no pero digamos pero que nosotros por la propia realidad los grupos son mixtos son complementarios distintos roles y nosotros como institución no hacemos distintos es decir que si tú traes un desarrollo que es propio tú y tu compañero y del compañero Ramón y Cajal y del científico titular alguien más del grupo lo vamos a tratar igual que si vienen solo dos profesores de investigación sí sí bueno digo que los datos ponen de manifiesto la necesidad de incentivar más a los jóvenes es una masa científica que está sin explotar claro que sí yo tengo una pregunta muy concreta y también sobre este famoso 10% y es yo los casos que habéis expuesto casi siempre lo habéis montado cuatro, cinco, seis personas tres, dos la pregunta es ¿cómo resolvéis esto del 10%? pues en mi caso entraron los cónyuges con separación de bienes y eso no va en contradicción con lo de forma indirecta o no es una sí, era pero no es un poco vestido es un testaferro ahí como era una cosa temporal y luego eso cambia porque luego entraron inversores que ya nuestro porcentaje bajó muchísimo pues en esos primeros años yo creo que se hace un poco ¿no? yo por ejemplo en mi caso pues incorporamos a personas de empresas con las que colaborábamos ¿desde el principio? sí somos dos personas CSIC y cinco personas ajenas al CSIC con lo cual el 10% famoso que puede llegar al 30% si el consejo forma parte del accionariado cosa que no sucede con frecuencia pero a veces sucede pues ese 10% está solucionado y esa es una forma que tenéis para evitar ese famoso 10% del que tanto hablamos nosotros somos seis CSIC dos fijos y cuatro temporales y dos inversores externos uno de ellos es un compañero que hizo la tesis se marchó a la empresa y ha invertido en la BT pero esa persona ese externo entonces tiene bastante más que el resto evidentemente porque nosotros no podemos tener más de 10% pero en que condiciones trabaja esa persona para la empresa porque hay esa desigualdad que porque hay una desigualdad no te estamos hablando del capital social que hemos puesto para empezar con la empresa ten en cuenta una cosa los socios de una empresa aportan distintos aportan distintos roles distintas capacidades no todos tienen que tener la misma proporción ni no tiene que tener más que el otro porque es profesor de investigación o el otro es predoctoral para cada caso concreto se analiza y lo analizan los socios y lo analizamos nosotros también porque tenemos que valorar que porcentaje planteamos para la institución en función de lo que se aporta la ley te dice un máximo pero hay emprendedores que tienen menos del 10% evidentemente pero sí y depende de cada caso tú cuando incorporas a personal externo que tiene también su aportación y se la reconoce pues igual tiene más que un investigador de plantilla del CSIC que no puede tener más del 10% ¿qué sucede? y como todo en la vida pues hay que valorar si ese 10% es proporcional a lo que tiene la otra persona entonces está el pacto de socios hay cláusulas de antidilución hay pautas para tomar decisiones que no dependen del porcentaje que está en el registro mercantil ¿vale? No, si mi problema es si lo monta solo personas que veo que es un caso bastante común que ya están dentro de la institución ya sea universidad o CSIC si no sois más de 10% independientemente del reparto que hagas no puedes cumplir eso entonces ¿qué soluciones hay? Eso no suele ser lo habitual No todo el mundo trabaja también hay inversores hay inversores hay gente que está trabajando y tú necesitas que otras personas pongan el dinero y apuesten por ti pues hay inversores y gente que está trabajando y un socio gestor que lo que aporta es pues la gestión económica la gestión de propiedad industrial no cobra y dice pero esto vale tanto Pero en la mayoría de los casos le estás dando más de un 50% entonces ¿cómo gestionas eso? Si no sois más de 5% Al final es eso Vamos a ver tener en cuenta una cosa a ver hay dos planos hay dos planos un plano es lo que establece la ley de incompatibilidades Una cosa es lo que dice la ley de incompatibilidades que eso es ley y hay que cumplirla ¿vale? Y sobre eso dentro de una empresa los socios pueden establecer por un pacto privado que es lo que se llama pacto de socios cómo se va a gestionar el día a día y cómo pueden evolucionar los porcentajes con dilución cómo se va a actuar con la entrada de nuevos socios etcétera ¿vale? Y eso si la empresa va bien y evoluciona de acuerdo a lo que se esperaba y hay unos compromisos pues igual el investigador de plantilla o no de plantilla que tiene un 10% pues resulta que en 5 años no se diluyen y en cambio los otros se diluyen y el que empezó por encima acaba por debajo del que tenía el 10 ¿vale? O el reparto de dividendos aunque tú tengas un 10 pues cuando haya reparto de dividendos te va a dar el 25 ¿por qué? porque está en el pacto de socios ¿vale? Eso es perfectamente legítimo ¿vale? Es decir lo que es la ley para mismo ya nos gustaría que se cambiara porque el 10% es verdad es una cifra tábica esa que alguien puso pensando que en el año 80 pues los funcionarios pues igual hacíamos una fábrica de lapiceros y nos íbamos a dedicar a vender lapiceros a la administración pública ¿vale? Pero es la ley y hay que cumplirla ¿vale? No, no si mi pregunta iba por ahí ¿cuáles son las soluciones? porque imagino que todo el mundo le pasa lo mismo entonces gracias Sí, pero también te das cuenta que cuando tienes que compartir esfuerzos pues tienes que compartir retornos ¿vale? Y a veces pues el 10% pues oye con los que estamos aquí y lo que aporta cada uno pues oye pues el 10% igual me tengo que conformar con el 8,5 porque hemos hecho la tarta y cuando nos hemos puesto a repartir de consenso igual me han convencido no me toca el 10% Una de las formas de financiación más comunes que hay al inicio de crear una EBT es lo que se llaman las tres Fs Family, Friends and Fools muchas veces va a buscar gente de la familia o amigos o locos que quieran apoyarnos también a completar ese 100% Sí, ten en cuenta que además el accionariado inicial en pocos meses suele cambiar ¿vale? ¿por qué? porque tiene que cambiar tiene que acometer inversiones tiene que acometer nuevos socios con lo cual pues realmente la realidad va poniendo a todos en su sitio Exacto ¿Alguna pregunta más? Yo si me permitís una última pregunta para los tres emprendedores nuestros me gustaría saber cuál es el punto que les ha resultado más complicado hasta ahora en su trayectoria emprendedora si a lo mejor formar un equipo buscar financiación desarrollar el producto y cómo habéis hasta ahora conseguido solventar eso si es que hay algún punto más complicado o todo ha sido muy complicado no sé si no sé quién quiere empezar ¿empezo yo? que lo tengo muy claro lo más dificultoso para mí fue el tema del personal el tema de encontrar personal que nos que nos fuera que es que es el problema de todas las empresas no es que sea cosa mierda los recursos humanos son lo más dificultoso que fuera realmente porque no no sabemos buscar personal no sabemos hacer buenas o no sabíamos hacer buenas entrevistas yo ahora los busco hasta entre mis precarios pero personal más que vaya a trabajar en la empresa a nivel técnico personal CEO no no personal técnico personal técnico y también mi duda va también para orientar un poco en las ayudas que os podemos hacer dar desde la OVATP ese es sí hacer una selección buena de personal que al final un buen equipo es lo que te va a dar el éxito o el fracaso y tuvimos tres fracasos y esos fracasos te hacen ralentizar mucho eso para mí fue el escollo principal lo tengo grabadísimo bueno yo es que no tengo un recorrido tan largo como el de mis dos compañeros acabo de empezar y he de decir que lo más difícil es el desconocimiento quiero decir vencer la barrera de que no sabes cuáles son las etapas del camino que tienes que andar y bueno a Roy y al chico que nos ha preguntado que no nos ha dicho su nombre y David pues os digo que todo esto que os acaba de contar Javier Echave pues es una cuestión de andar el camino cuando tú pides un proyecto nuevo tampoco sabes muy bien de una convocatoria nueva quiero decir tampoco sabes muy bien cómo tienes que hacerlo y esto es exactamente lo mismo o sea es un reto nuevo que hay que abordar el desconocimiento de cómo tienes que andar el camino es lo más duro de abordar y sobre todo desde el punto de vista legal porque no estamos formados para eso pero bueno yo creo que ellos son exactamente el apoyo logístico que tenemos para andar el camino ¿Existe una iniciativa de emprender el que sí que no contenga ningún señor en el grupo ningún bueno que hay que confesar o no que hay que confesar que hay que confesar todo el camino es difícil yo creo que hay dos en mi caso concreto en nuestro caso primero dar el primer paso eso es una dificultad porque significa un cambio de mentalidad y segundo una vez que creas la empresa el problema que tienes es mantenerla y para mantenerla sí que tienes que hacer esfuerzos realmente importantes y ahí la importancia del equipo porque evidentemente tú no puedes tú tienes unas limitaciones pero ahí tu equipo ese equipo que has que has ayudado a crear es el que tiene que que empujar y tirar para adelante pero también os digo igual que hay muchos problemas hay grandes satisfacciones yo no solamente de aprendizaje porque el aprendizaje de un emprendedor lo va a aplicar a la ciencia yo lo aplico cada día al trabajo que hago en el laboratorio y muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a todos por haber venido gracias 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 gracias